... ¿Qué le han dicho? ¿Se tiene que ir? ¿No puede quedarse aquí? Sí, para llevar, no está acá. Desde la municipalidad estamos trabajando con esta cuestión de desalojar todo lo que es la vía pública de todos aquellos lugares, ya sea vendedor ambulante o comercios donde están utilizando el espacio público sin habilitación. ¿Cuál es la reacción de los vendedores cuando llega el personal del EDECON? No, ellos manifiestan querer trabajar, nos piden permiso o algún lugar donde nosotros les podamos solicitar para que ellos puedan trabajar como ellos lo desean, pero bueno, nosotros del EDECON no autorizamos, no damos habilitaciones bajo ningún punto de vista, así que se tienen que derivar a la municipalidad y es ahí donde le van a decir dónde pueden permanecer para poder realizar su tarea.